En el día de hoy participamos en la inauguración del evento de Todo Logística. Nos parece una estancia importante para el intercambio de ideas con los actores del mundo del transporte y la logística del Uruguay y de la región. Y allí hicimos una exposición acerca de la importancia que tiene este tipo de políticas dentro de lo que es la órbita del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, los principales objetivos fijados para este periodo y algunos logros concretos en materia de transporte y logística que hemos ya tenido y algunos planes en los que estamos trabajando. En este evento participan los principales actores del transporte, logística y puertos, tanto de nuestro país como de la región, interesados en lo que son los distintos avances y las distintas políticas en materia de integración, comercio, logística y transporte.